¡Suscríbete al canal! Vamos a abrirlo para que lo veáis, es un unboxing de lo que me han traído, la verdad es muy chulo y tenía mucha ganas de que me llevase ya y vamos a abrirlo. Hay que tener cuidado porque esto es una edición de coleccionista. Ya has visto que cuidado tengo. Y chicos, redoble. Y así es, hoy nos ha llegado el Finisterra Opera Rock. Es una bestialidad, me mola un montón. Joder, es que la portada es bestial la cajetita, me encanta. Luego unas gafas 3D para ver Ilusia, que es el corto que grabó Mago de Oz. Y compré la edición especial sobre todo por ello, porque quería ver el corto de Ilusia, así que no dudéis que en cuanto apague me pondré a verlo, lo siento por el hipo. Eso, que no dudéis que cuando acabe de grabar el vídeo me ponga a verlo. Y vamos a abrir la caja para ver más cositas. Esto me ha llegado hoy, que es viernes 13, que es el día que salía el disco de Mago. Y esta otra mañana esperando a que me llegase para poder hacer el vídeo. Pero nada, entonces me he ido y ahora cuando he llegado, pues tenía el paquete en la mesa, que ha llegado un poco más tarde de cuando he me ido. Y es que, vamos, me hace mucha ilusión a ver. Wow. Serios, la caja mola un montón, os lo digo en serio, la caja es que es chulísima. La forma, todo es chiquitita, no es tan grande como la de Gaia 3. Me acuerdo que en Gaia 3 tengo yo la edición especial también. Y que era tochísima, era una caja así. Esta es más chiquitita, más... como un disco, normal. Oh, que guay. Aquí el libreto, con las fotos, que es que las fotos, vamos... Las mejores fotos que ha podido tener Mago 2 nunca, yo lo siento. Pero es que es de Javi Bragado, y soy amante de Javi Bragado totalmente. Me encantan sus fotos. Y vamos... Fotazas de Javi. A ver, aquí... Este es el... La primera parte. A ver cómo va esto. Mmm... 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 Viene dividido en dos partes. Esta es la que sería la primera. Con foto de Javi Bragado incluida. Y esta sería la segunda parte del Finisterra. Yo pensaba que me iba a venir también el Finisterra original. Pero no. Eso entendí yo cuando fueron a sacar el disco Mago Leod. Que iban a sacar con este el Finisterra original, el primero. Pero bueno. No pasa nada. Yo estoy contento con mi Finisterra nuevo. Y... Nada más, chicos. Que, joder, me hacía mucha ilusión que llegase este disco porque lo encargué. Y, joder, me hacía mucha ilusión la edición especial. Y... Joder, ahí están... Aquí están... Toda la gente que ha participado en el disco. Aquí. Mola un montón. Y que bueno, chicos. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing de... Del disco. Que, ya sabéis, si os gusta... El vídeo. Darle a like. Compartir. Suscribiros si todavía no estáis suscritos. Y también os podéis seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Y leernos en www.metalcorner.com Si podéis compraros el... El Finisterra. Aunque sea solamente por tener... La edición esta. Hacerlo. Es que... Es chulísimo. Me encanta. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Rock on.